bienvenido al canal dragón digital vamos a ver justamente cuando no nos aparece las unidades de o de o cualquiera o puede ser se puede ser de no nos aparece hay opciones podemos hacer vamos a vista en vista vamos a opciones la vista está acá arriba en vista vamos a opciones en opciones nos aparece acá en ver en ver no vamos a una opción que dice un ratito vamos a bajar esto más acá abajo para poder y además vamos a ir más arriba es que es mostrar no vamos a mostrar letra de la unidad como vemos ahí mostrar letra unidad y si le quitamos ya mira qué pasa actualizamos aceptamos actualizada por acá de actualizar y no demostrarse en cualquier momento reinicio la máquina no ya no mostrarse ya si en caso igual ustedes ponen vista voy a regresar con opciones en opciones pueden ver bien ver ponen mostrar letra de la unidad deben ponerla y reinicia en máquina para que la computadora efectúe los cambios ya mostrar letra de la unidad sin caso no funcionará y si dicen aparecer nos vamos a a lo siguiente acá ingresamos a directiva de grupos acá ponemos en buscar en ponemos directiva de grupo directiva directiva de grupos ahí está editar directiva de grupo ya una vez aquí que estemos vemos esto la derecha va a tener un poco más ampliamos y nos vamos a esto acá dice plantillas administrativas en parte donde dice configuración de usuario nos vamos a plantillas administrativas ponemos acá y nos vamos a donde dice componente de windows y acá ya cuando estamos en componentes de windows buscamos explorador de archivos aquí está explorador de archivos y acá se va a mostrar un montón de opciones nos vamos a una que dice ocultar ocultar elementos no por aquí está arriba por acá dice uno ocultar ocultar a vista ocultar estas unidades especificadas entramos y nos sale de esta opción y le ponemos le ponemos le ponemos habilitada y con eso ponemos acá aceptar y aceptar y esto debería de ocultar pero si esta que estuviera o sea si estuviera habilitada le ponemos no configurar no configurar no configurar y listo y de ahí aceptamos nada más y de ahí reinicimos equipo si en caso nos aparece el tema de que no aparecen las unidades de unidades de sistema como cd aquí lo tenemos no especificadas tenemos que entrar doble clic y ponemos no configurada nada más y con eso ya debería de solucionar el problema que no aparece en otro caso cerramos entramos a exploradores de windows sea windows 11 segundos 10 10 juntos 11 en configuración igual acá botones y mouse a que mundo de frente de frente hay una opción acá en windows 11 que dicen más configuraciones no va a salir este ventanita costado está costando más salir cuando pongamos las configuraciones y aquí ponemos a administrar en ambos casos una vez que ponemos a administrar vamos a entrar a la unidad de disco puede ser que la unidad de que pongamos un usb y era tomado ambas ya aparezca acá y acá aparezca solamente no aparece dos unidades una unidad y bueno esto es el sistema y es el sistema sin caso este es un discurso que tengamos y es de sistema no necesito más de esta culpa o no de megas tiene gigas y no está voto de hecho en mouse que en este caso no se va a hacer acá no tenemos algo a la cadería pero acá este no tocar acá el costado se tocaría ponemos cambiar cambiar letra de la ruta no cambiar la letra y ruta de acceso de la unidad ponemos y cambiamos si en caso ya está topada imaginemos que éste sea una unidad de cd o de cd o de dividir o dvd que le dicen algunos están de la unidad de dvd muy fácil botones llamados cambiar ya le quitan provisionalmente ponen quitar ya aceptar ya ya se desaparece para que algo sí como éste y aquí a la derecha la unidad que ponen igual botones llamados cambiar unidad no y la cambian a de pero no no se nunca toquen 6 y no toquen en el caso que está hubiera una unidad más hablo no está el seno sino de ok en el caso que sea de también y ponen de diferente no y bueno lo hacemos que sea esto mismo que estoy haciendo acá abajo voy a ir a quitar y hasta ya está ya está ya está bueno ya tienen dos gritos para que la viana quitamos y así desaparece ya está cuando estoy llamados cambiar ya nuevamente agregar aunque sí aceptar y ahí está nada más así de simple en el peor los casos que no está asignada la letra bueno espero que les haya gustado el vídeo suscríbete al canal de un like marquen la campanita de notificaciones para hacer los vídeos canal y nos vemos hasta un nuevo vídeo